No sé si Manila siempre tuvo pocas luces o nos hicimos imbéciles de a poco ¿Cuándo fue que dejamos que pase lo que pasa? Nos desclavizamos en un sistema que nos hace ganchos ¿Por qué no agarramos palos y con piedra nos sacamos ese 0,0001 Que se que es lo dueño de Perú ¿Por qué no agarramos palos y con piedra nos sacamos ese 0,0001 ¿Por qué no agarramos palos y con piedra nos sacamos ese 0,0001 Que se que es lo dueño de Perú